Estamos con César Canosa, pero es para vos. Bueno, César, un partido que se empata frente al rival muy duro, dos veces arriba en el marcador y me imagino que con bronca, por eso. Sí, no sé si bronca, pero una sensación que se podía haber conseguido la victoria. Creo que no se jugó bien al tener la pelota o al juntarnos por ahí la gente de arriba. Tuvimos dos o tres, convertimos dos y bueno, después no supimos cerrar el partido. Y bueno, hay que mejorar, porque por ahí en otro momento, otro equipo mejor parado se hace mucho más difícil. ¿Crees que el empate fue justo? Sí, sí, por lo que se dio el partido. Nosotros tuvimos también algunas claras, ellas también. Y bueno, nos quedó una sensación esa que podíamos haber hecho un poquito más. ¿La personal cómo te sentiste? ¿Marcaste dos goles? La personal bien. Hace mucho que no jugaba 90 minutos y volver a hacerlo me sentí bien. Y bueno, la primera vez que convierto dos goles en un partido y la verdad que contento. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.